¡Yepa! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, yo estoy FETEN. En el vídeo de hoy vamos a empezar a hablar ya directamente de lo que son las tarjetas de sonido, que sería el siguiente paso o el siguiente eslabón dentro de lo que es la cadena de audio y bueno, uno de los puntos más importantes también. Lo primero que tenemos que responder como siempre es qué es o para qué sirve una tarjeta de audio o una interfaz de audio. Las tarjetas de sonido son dispositivos que se encargan de conectar el ordenador, nuestro software de audio, edición de audio, con nuestra señal de micrófono o la señal con la que estemos grabando o emitiendo algún tipo de información. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que si conectamos un micrófono o si conectamos una mesa de mezclas o cualquier tipo de dispositivo que emita una señal eléctrica, la tarjeta se encarga de convertirla, hacer la conversión, el muestreo digital, para que nosotros luego podamos trabajar el ordenador, ya sea grabándola o emitiéndola. Típicamente nos encontraremos con dos tipos de tarjetas de sonido, que son las internas y las externas. En el audio normalmente se utilizan tarjetas externas, ya que normalmente pues tienen más posibilidades que las tarjetas internas. Las tarjetas internas o que van conectadas por PCI, normalmente directamente en la torre del ordenador o en el ordenador portátil, suelen tener menor rendimiento, menos posibilidades, ya que simplemente pues tienen una salida para auriculares o para altavoces o una entrada de micrófono. Sin embargo, las tarjetas externas nos ofrecen más posibilidades, aparte de más controles, para efectivamente poder trabajar mejor. Las prestaciones. Es lo más importante que tenemos que fijarnos a la hora de adquirir o de utilizar una tarjeta de sonido. Para mí hay tres que son muy relevantes, hay más, pero en este caso voy a comentar las tres más importantes. La primera y la básica absolutamente es la conexión que tiene nuestra tarjeta de sonido. Entonces, dentro de las tarjetas externas, que es de lo que vamos a hablar hoy, nos encontramos básicamente tres tipos de conexiones, aunque hay alguna más, si no me equivoco. Están las USB, que son las típicas, las que más nos podemos encontrar. Están las que van por Fireware y están las que van por Thunderbolt. ¿De acuerdo? Normalmente en este orden suele ser la mejor transferencia. Entonces, esto es básico. Si nosotros en nuestro ordenador, en nuestro portátil, donde sea que trabajemos, no tenemos una conexión USB, pues no podemos utilizar una tarjeta USB. Lo mismo con Thunderbolt o con Fireware. Un punto que también es relevante en este caso, es si la tarjeta, aparte de estar enchufada por USB, Thunderbolt o lo que sea, es si tiene una fuente de alimentación externa. ¿Por qué? Porque las tarjetas que se enchufan típicamente por USB, muchas veces ya van directamente conectadas con este mismo cable. Es decir, que transfiere la información de audio y a la vez la corriente eléctrica para enchufar o desenchufar la tarjeta. Esto puede ser perjudicial, sobre todo a la larga, si enchufamos o desenchufamos la tarjeta con frecuencia o en este caso puede dar algún error también luego a la hora de hacer la transferencia o puede afectar a que la transferencia no sea tan fluida. Por eso siempre es recomendable, dentro de las posibilidades, que nuestra tarjeta de sonido lo tenga por separado. Es decir, que el USB simplemente se encargue de transferir la información de audio y que aparte tenga nuestra fuente de alimentación para poder enchufar o desenchufar la tarjeta. El siguiente punto, aunque realmente no es tan tan relevante porque todas las tarjetas de audio de hoy en día trabajan a niveles de calidad decentes, es la frecuencia de mostreo o el bit range. Las estándares o las típicas son 4100, 48000, 96000 y 192000 Hz en cuanto a la frecuencia. Y luego de bits, lo típico son 16 bits, 24 bits y 32 bits flotantes. El formato estándar de audio, por ejemplo el de un CD, son 44100 Hz y 16 bits. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos la tarjeta para grabar nuestros temas, grabar una maqueta o grabar un disco si nuestra tarjeta ya es capaz de asimilar los 44100 y los 16 bits, será más que suficiente para grabar cualquier disco o cualquier canción o lo que sea. En audiovisuales, el estándar, por ejemplo, es de 48000 Hz. Entonces ya nos interesa, por ejemplo, una tarjeta que pueda trabajar con esta frecuencia o luego para configurar nuestro proyecto de audio, es muy importante para que lo configuremos con la misma capacidad que tenga la tarjeta. Esto, si un caso, ya lo veremos más adelante en otros vídeos. Por último, una de las prestaciones más importantes o donde realmente tiene chicha es en las entradas y las salidas que tiene la tarjeta. Entradas vamos a destacar tres, las que sean entradas de micrófono, línea o combo, las entradas digitales y finalmente la entrada de fono. Las entradas de micrófono es lo que viene siendo su nombre, o sea, sirven para interconectar o conectar un micrófono directamente a la tarjeta. Es importante, sobre todo, que si queremos conectar nuestro micrófono de condensador tenga disponible la opción de la energía Phantom, la de más 48 volts. Si no, nuestro micrófono de condensador no funcionaría o no tendría alimentación desde esa entrada. Luego tenemos las entradas de línea, que son las típicas, por ejemplo, si conectamos un teclado, si conectamos una mesa de mezclas o si conectamos una guitarra o un bajo. Tienen que tener este tipo de entrada para poder enchufar directamente este tipo de instrumento. Y finalmente, las entradas combo son las que se utilizan muy normalmente en las tarjetas que ya son de gama más baja o gama más media, más que nada porque te permiten enchufar ya sea un micrófono o una línea y son versátiles en ese sentido. Por otro lado, tenemos las entradas digitales. Típicamente son las SPDIF, las ASBU o las ópticas o ADAT. En este caso, por ejemplo, si nos encontramos que ya tenemos la señal procesada porque tenemos un previo, como ya vemos en el capítulo de previos, que nos hace una conversión de lo que es la señal de audio, entonces necesitaremos que esta señal directamente nos entre a la tarjeta digitalizada y no sea ella la que se encargue de hacer la conversión si ya está hecha previamente. Y finalmente tendríamos las entradas FONO que nos servirían para interconectar directamente un plato. Un plato, por ejemplo, de un DJ o un plato de un vinilo para, efectivamente, si queremos, por ejemplo, digitalizar un vinilo o grabar un vinilo, poder enchufar directamente el plato a la tarjeta y poder grabar o emitir el sonido de ese vinilo. Ahora pasamos a ver las salidas. Voy a destacar dos, que son las salidas maestras y las salidas para escuchas. Las salidas maestras podrían servirnos, por ejemplo, para interconectar directamente nuestros altavoces. Tenemos una salida maestra L y otra R, entonces lo enchufamos al altavoz izquierdo y al altavoz derecho y ya tendríamos por los altavoces izquierdo y derecho sonando lo que nos reproduce la tarjeta. Luego están las salidas para escuchas, que serían básicamente de auriculares o de altavoces. Aquí sí que tiene un poco más de intríngulis la historia, porque nos imaginamos que tenemos una tarjeta que tiene una salida maestra para enchufar nuestros altavoces y una salida para cascos, para poder escuchar también por cascos. Imaginaos esta situación. Nosotros estamos en nuestra casa, tenemos nuestro pequeño estudio de producción o de grabación montado y viene un artista a grabar con nosotros, un amigo, artista o un cliente. Si nosotros queremos grabar a este artista, necesitamos tener unos auriculares puestos, porque si los sonorizamos por los altavoces se colará la señal del micro y tendremos un feedback, con lo cual necesitaremos tener dos auriculares conectados. ¿Qué pasa si solo tenemos una señal de salida de auriculares? ¿Podríamos conectarlo en la salida maestra? Sí, pero ¿qué pasa entonces? Que tendremos la señal izquierda sonando por los dos auriculares o la señal derecha sonando por los dos auriculares y no tendríamos la panoramización, no tendríamos el estéreo, con lo cual no os interesa. Tendríamos tres soluciones básicamente. Podríamos o comprar un adaptador que simplemente al enchufarlo en la salida de cascos nos diera dos señales con una especie de ladrón. Podríamos tener, como es mi caso por ejemplo, un controlador de auriculares con el cual sacas una señal maestra en este caso y ya a partir de este controlador lo mandas a los monitores o lo mandas a un casco, otro casco, lo que sea. O por último y obvio, adquirir una tarjeta que tenga dos señales o dos salidas para auriculares y entonces ya sí poder escuchar por los dos auriculares o los que hagan falta. Por último me gustaría hablaros también de las entradas y salidas MIDI, los MIDI in y MIDI out, que ahora ya no están muy en la actualidad, ya que básicamente todos los aparatos o controladores MIDI funcionan a través de USB, se ha adaptado de esta forma, básicamente porque todos los ordenadores tienen esta conexión. Pero antiguamente o si conseguimos un controlador o algún teclado o lo que sea que funcione por MIDI y no tengamos un adaptador de USB, si nuestra tarjeta ya tiene una entrada y salida a MIDI podemos interconectar lo que son la señal del controlador a nuestra tarjeta y de esta forma interpretarla y recibirla directamente en nuestro software. Por último, algo que también es muy importante a la hora de comprar o adquirir una tarjeta es el software adicional o si tiene algún tipo de software adicional. Para que lo veáis claro, por ejemplo en mi caso yo tengo una Mbox Mini de tercera generación y con esta tarjeta me incluían el Prutools 10. En este caso la tarjeta tenía un precio aproximado de unos 300-400€ y el Prutools, comprado aparte, tenía un precio aproximadamente de unos 400-500€. Entonces yo adquiriendo la tarjeta me regalaban este software y no solo mataba a dos pájaros de un tiro, sino que el software me salía muchísimo más económico. Obviamente fue un tiempo convulso que hubo con Avid, que estaban pasando de Prutools 9 a Prutools 10 porque fue un poco fracaso y hubo un montón de errores y unas cosas y pude aprovechar esta super oferta o este chollo, pero actualmente a lo mejor ya no está o ya es más difícil de conseguir algo así. De todos modos hay que tenerlo muy en cuenta porque si por ejemplo trabajamos con Cubase y compramos una tarjeta que ya lo tenga y te venga con la licencia, pues ya lo tienes y lo tienes original. Que sé que muchos de vosotros trabajáis con software piratillas, que os estoy viendo que yo también que tengo hecho esto, hay que comprarlo, comprarlo siempre. Ahora vamos a pasar directamente a las recomendaciones. En primer lugar os quiero recomendar la Focusrite Scarlett 6 y 6. Es una tarjeta super completa, la verdad está muy bien, por unos 250€. Nos encontramos que prácticamente tiene todo de lo que hemos hablado anteriormente. Es decir, tiene entradas para micrófonos y línea, de hecho tiene un combo si no me equivoco, tiene dos salidas para auriculares, tiene salidas de línea, salidas para monitores, tiene, vamos, es muy completa y la verdad es que está super super bien. Además también incluye una versión de Ableton Live, si no me equivoco es la versión Lite y de Prutools First. La versión de Prutools de todas formas se puede descargar gratuitamente desde la web, no sé si te permite exportar, pero bueno, es una forma de introducirte con el software y la verdad es que la tarjeta en conclusión está muy bien, tiene muchísimas prestaciones buenas, la marca Focusrite además es puntera en el mercado, de hecho yo he trabajado con hardware de alta gama de Focusrite y es una pasada, la verdad es que es muy recomendable y sobre todo por el precio que tiene que son unos 250€ y sería pues una tarjeta típica con la que poder trabajar de forma ya más pro o de una forma más completa en tu entorno de grabación habitual. Por otro lado tendríamos el Mackie Big Knob Studio, esto es un descubrimiento que he hecho hace poco porque el Mackie Big Knob anteriormente era simplemente un controlador de cascos, ahora le han incluido un conversor y lo han montado como tarjeta de sonido y la verdad es que está muy muy bien. El precio de hecho es inferior al de la Focusrite, en torno a los 220€ y tiene prestaciones muy interesantes. Una de ellas es el QE, si vosotros tenéis una cabina montada o tenéis una sala de grabación aparte podéis utilizar el Tallback y de esta forma intercomunicaros con el artista que esté en la otra habitación, si lo tenéis todo en una misma habitación pues no tiene demasiado sentido porque ya os podéis hablar directamente, pero si estáis en habitaciones diferentes es una solución súper práctica. Además tiene entradas, varias entradas de micrófono, salidas para varios monitores, o sea si tenéis un par de parejas de monitores por ejemplo pues lo podéis utilizar, está muy completo y te ahorra tener un controlador o una sección master para poder utilizar un talback, lo cual está muy bien. Por último recomiendo la Universal Audio Apolo Twin USB Duo, es una tarjeta de gama más alta, en este caso ya ronda los 700-800€ aproximadamente, pero bueno todo lo que es de Universal Audio es garantía de calidad, la verdad es que es una de las marcas top o una de mis marcas favoritas dentro de lo que es el mundo del audio y en cuanto a esta tarjeta de sonido la verdad es que tiene unas prestaciones que están muy bien, no sólo eso sino que los conversores que tiene y el software adicional que te trae es de muy alta gama. Hablando del software en este caso te trae una serie, un bundle que si no me equivoco se llama Analon Classic Bundle o algo así y si no me equivoco trae una serie de compresores y ecualizadores de Universal Audio que son de los mejores plugins que hay actualmente a nivel mundial en el mercado y yo los he tenido, los he utilizado y la verdad es que son fantásticos, es una pasada, entonces si tenéis un presupuesto más holgado y queréis invertir en una buena tarjeta de sonido sí que ya os recomendaría esta cota o este tipo de tarjeta. Por último me gustaría mencionar también un par de tarjetas que son bastante populares que son la Steinberg UR242 y la Native Instruments Complete Audio 6. Estas dos tarjetas, una es con Steinberg que en este caso es la del software de Cubase que efectivamente te regalan este software al comprar la tarjeta, también la versión Elements o algo así si no me equivoco y bueno también tiene unas prestaciones bastante completas, no tanto como las otras opciones que hemos explorado pero también está bastante bien y por último la tarjeta de Native Instruments que te dan el complete, que si no me equivoco el complete es más caro que la tarjeta, pasa un poco como me pasó a mí con el software de Brutools, entonces es una opción a tener en cuenta aunque como os digo igual que con la de Steinberg las prestaciones del hardware no son tan buenas como las otras opciones que hemos podido ver. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy familia, espero que os haya servido, que por lo menos os haya entretenido y como siempre si tenéis cualquier duda o cualquier cosita me contactáis por las redes sociales o me dejáis un comentario por aquí abajo que lo leeré, lo responderé encantado como siempre. Pues nada familia espero que tengáis unos muy buenos días, tardes o noches cuando sea que me estéis viendo, que sobre todo si os interesan los vídeos os suscribáis y le deis al like y si no, no pasa nada que así os compráis un gusto nuevo y en cualquier caso que lo paséis, peten. ¡Chao familia!